El rey de belleza sin pan Son nuestras lindas canarias Que hacen despierto soñar A mí, ideal siempre yo Somos mujeres las rosas Luz del cielo y de amor El corazón de los guanches Luz del cielo y de amor Al murmullo de la brisa Luz del cielo y de amor El corazón de los guanches Luz del cielo y de amor Al murmullo de la brisa Islas canarias, islas canarias Admiran todos amantes Por el amor de la isla Suspiran todos amantes Por el amor de la isla Ay, canarias, como te siento Si es que me encuentro lejos de ti Cuando llegará el dulce momento Debe estar la tierra en que nací Debe estar la tierra en que nací Y debe estar la tierra en que nací Y debe estar la tierra en que nací Gracias 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 Gracias